Saludos amigos, hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Iglesia y Actualidad. Hoy tendremos un tema muy interesante en este contenido que le tenemos sobre Marta y María, Vida Activa y Contemplativa y muchísimas informaciones más pues que ustedes se pueden imaginar todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Y qué bueno que me acompañan como siempre mi querido padre Cecilio y nuestro querido Felo. Cuéntenme cómo van. ¿Qué tal? ¿Qué tal mis amigos, mis amigas y también aquí los presentes? Estoy muy feliz de poder llegar una vez más a sus hogares y por compartir con ustedes el espacio, este contenido de este su programa Iglesia y Actualidad. Con mucha fe, con mucho amor estamos aquí con todos ustedes como cada semana, con estas dos estrellas, amigos de corazón, el padre Cecilio y nuestra querida Lusitania. Gracias. Que ya lleva la luz en su nombre. Realmente es luz y vamos a pedirle al Señor, verdad, en este tiempo que vivimos, estos tiempos que podamos ser luz en medio de tanta oscuridad y una de las maneras de poder ser luz es escudriñar las Escrituras. Vamos ahora mismo a entrar en esa contemplación, verdad, también a través del Evangelio que nos tocará para allá el próximo domingo. El Evangelio es de San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios hasta que acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y mis hermanas, compartamos el contenido de este Evangelio que para este domingo el Señor nos regala. De domingo vigésimo, décimo sexto del tiempo ordinario, el Señor nos regala. Fíjense, fe, Lusitania. Encontramos en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, el pasaje de Marta y María, que es bueno decir, es único de Lucas. Así es. Este es único de Lucas. En ningún otro Evangelio es exclusivo de Lucas. Lucas es el Evangelio de las mujeres. Así es. Porque es donde más sale a reducir el tema de las mujeres, Lucas. Es importante decir este elemento. Como también, el saqueo solamente aparece también en Lucas. Lucas no era machista, padre, entonces. No, 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 no. Para nada. Completo. El médico, le decía el médico. No, era médico. Era médico. E historiador. También, la mejor historia que encontramos también de Jesús y sobre el relato del nacimiento de Jesús. Nosotros lo encontramos en Lucas. Me encanta. Entonces, fíjense bien, Marta y María. ¿Qué enseñanza podemos sacar en este pasaje? Donde Jesús solía visitar allí a Betania, visitar a su hermano Lázaro. Allí está Marta y María. Y entonces, dos elementos importantes. María, cuando llega Jesús, se sienta con él, ¿verdad? Le acoge y está a los pies del Señor escuchando su palabra. Marta estaba detrás de la puerta, en la cocina, en los quehaceres de la vida. Como decimos en los afanes. En los afanes de la vida. Este María, Marta le dice a Jesús, mira, dile a María que me eche una mano. Porque los dos están acogiendo a Jesús. Marta y María estaban acogiendo a Jesús. Uno le presta atención en su palabra y otro le presta atención con la alimentación. Y dice Jesús que una parte es la más importante, la que escogió María. Estar a los pies del Señor. Estar a los pies del Señor. Y cómo nosotros podemos traducir estar a los pies del Señor. Tenemos que hablar de la vida de oración. Estar en oración es estar a los pies de Jesús. Irse al Santísimo. Y descubrir lo que Dios ya tiene reservado para ti y para mí, para cada uno de nosotros. Tenemos que pedirlo con fe en los pies del Señor en la oración. Pero hablar de oración, sabemos que a lo largo de la historia la iglesia siempre ha tenido dos estilos de vida, que es la vida activa y la vida contemplativa. Y tenemos en los monasterios han nacido la vida de contemplación. Tantos monjes, tantas monjitas que han dejado su vida para irse a los pies del Señor en un monasterio para adorar toda la vida del Señor. Eso es una parte importante, la que escogió María, la parte más importante. La otra no es menos importante, porque la vida activa es la vida de la acción. Y debemos, en la vida cristiana, debemos unir las dos partes, la oración y también la acción, para honrar al único Dios. Al único Dios. Padre, tenemos, gracias a Dios, en nuestro país. Qué belleza. Tenemos monjes en Jarabacó. Exacto. Y también tenemos aquí en, bueno, en Gombes. Las Carmelitas en Gombes. Están las contemplativas. Sí, 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 el convento de las hermanas. De las hermanas. Así es. Felo, qué maravilla. Bueno, sí, no, fantástico. Me gusta mucho la explicación que nos, la introducción que hizo el padre Cecilio, excelente, sobre Lucas. Y algo que me llama la atención es que Jesús entra a una aldea y lo recibe una mujer en su casa. Qué maravilloso. Podrían algunos pensar, pero ¿cuál de las dos? De esa vida misional es la más importante. En primer lugar, lo más importante es recibir a Jesús en el corazón. Que Él entre a mi vida, que Él entre a tu vida. A partir de ahí, hay una gran diversidad de ministerios, de servicio, que la iglesia es poseedora gracias al Espíritu Santo y en cada uno de ellos podemos servir. Señores, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en la parte de la contemplación santísimos vacíos? Qué poca gente los visita. Y sobre todo los que más los visitan son estas viejitas adorables y los jóvenes hoy en día no sé qué les pasa. Tenemos que volver a revangelizar o nosotros que estamos evangelizados a hacer conciencia, comenzando nosotros primero por ser adoradores. Y le cuento que los siervos de Cristo vivos tenemos trevocación, que es la adoración, la evangelización y la transformación. Esa contemplación que hacía María, pero también esa parte activa por medio de la evangelización de Marta, también la tenemos. Y de irnos transformando. Y tanto Marta como María, como Lázaro, son santos. Exacto. La iglesia católica. Todo fruto de qué? De dejar que Jesús entre verdaderamente en el corazón. ¿Qué usted dice, hermana? Bendito sea Dios. Así mismo, señores. De verdad que, como decimos, para chuparnos los dedos, señores, amigos oyentes, televidentes, hermanos que están por ahí, esta palabra de Dios. El evangelista San Lucas, como ya decía nuestro querido reverendo Cecilio, señores, es único en todas estas historias y todas estas vivencias que Él nos cuenta. Padre, mire, cuando el Señor, cuando Jesús dice, Marta, Marta, ¿cómo Jesús dice? Marta, Marta. ¿Por qué te inquietas? ¿Por qué te inquietas tanto? Exacto. ¿Por qué te inquietas? Una cosa es la más importante. Y la escogió María. Oye, 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 qué lindo. Y la escogió María. El Señor con esto nos está invitando a todos. Señores, que lo mejor que nosotros podemos coger, ¿verdad? Él nos invita a que estar con Él, es donde verdaderamente vivimos en esa plenitud. Es donde verdaderamente vivimos con esa fortaleza, con esa esperanza. Estar a los pies del Maestro. Señores, eso es mucho que decir. Estar a los pies del Señor. Cuando nosotros vivimos esa experiencia tan hermosa que vivimos, Padre y Celo, cuando vamos al Santísimo, cuando sabemos que Jesús está vivo, que está real, ahí en el Santísimo Sacramento del altar. Entonces, ahí es que nosotros nos damos cuenta de esta plenitud que ya Él le decía a Marta, cuando le dijo Marta, Marta. No sabe que solo una sola cosa es como lo verdadero, que es estar a los pies de nuestro Señor. Es cuando verdaderamente nos sentimos seguros. Es cuando nosotros ahí podemos, señores, presentarle al Señor todas esas situaciones que vivimos, todas esas inquietudes, toda nuestra familia. Qué hermoso poder presentarle al Señor cuando estamos ahí a sus pies, poder hablar con Él, así con esa conversación tan íntima con Él. Poder saber que nosotros contamos con un Jesús que siempre va a estar dispuesto, que siempre está disponible para escucharnos y que hoy día sabemos lo que necesitamos. Tanto necesitamos que el Señor pueda escucharnos y nosotros sentirnos, sentirnos así amados, sentirnos escuchados por Él. Entonces, verdaderamente, como ya decía al inicio, es cuando nos sentimos en esa plenitud, cuando nos sentimos que estamos de verdad viviendo una vida cristiana basada en que tenemos un solo Jesús, un solo camino, como yo decía el otro día, una sola verdad que es el Señor y pues una sola vida que en Él vamos a vivir realmente plenamente. ¡Qué belleza! Óyeme, Lucitania y Felo, en nuestra vida, en el trabajo diario, porque tenemos que decirlo que Marta representa la laboriosidad, el común de todos los seres humanos que trabajan todos los días, pero tenemos que tener en cuenta que también en el trabajo nosotros podemos honrar a Dios y hacer también de nuestro trabajo una oración. Así es. En esta semana estábamos celebrando la fiesta de San Benito. ¡Ay, sí, qué belleza San Benito! Abad, ¿verdad? Que es el patrón de Europa y el padre occidental de la vida monacal. Así mismo. ¿Verdad? Y entonces hizo famoso esta frase que no era suya, ya era de monjes anteriores, pero él fue el que la hizo de orar y laborar. Orar y laborar. Exacto. En la oración, en la oración yo tengo que llegarla a mi trabajo. Mi trabajo tiene que convertirse también en oración. Entonces santificar el mundo con nuestro trabajo, presentándolo al Señor. Yo tratando de buscar mi santidad, vivir en gracia, pero también cualquier trabajo que nosotros realicemos podemos convertirlo en instrumento de oración. ¡Wow, qué lindo! Padre, usted diciendo eso y yo viviéndolo, o sea, como recordando lo que a mí verdaderamente me pasa, porque un ama de casa, como ya ustedes saben que nosotros las mujeres ama de casa, que esposa, que madre, que también hermana, ¿verdad? La vecina, de otra. Óyeme, qué bonito es poder barrer, por ejemplo, el frente de la casa y estar como en esa oración. O sea, hacer la labor que sea, no importa lo que sea, hasta fregando, cuando estemos fregando. A veces a mí me surge, y eso también lo recuerdo de mi madre, cantar una canción en lo que estoy fregando o en lo que estoy lavando. También a veces le llega, pues no sé si, yo sé que a todas, a muchas de ustedes, queridísimas amigas hermanas que están por ahí escuchándonos, sé que también le pasa lo mismo. A veces le llega ese anhelo, o más bien esa inspiración de orar por alguien en lo que usted está haciendo, ya sea una comida o ahí en la cocina, limpiando o fregando. Eso yo sé que a muchas de ustedes le pasa, Padre, y eso es una realidad. Y ningún trabajo que realicemos con amor es indigno, solo el que hace lo mal hecho. La gente que se mete en la droga, ¿verdad, Señor? La gente que vive haciendo trabajos ilícitos. Pero usted puede ser plomero, usted puede ser cerrajero, usted puede ser cualquier función. Y todo el trabajo que nosotros hacemos dignifica al hombre y lo convertimos también en oración. Y algo que, mientras ustedes conversaban, ya para casi finalizar este bloque, el verdadero activismo y sus resultados proactivos nacerán de una vida de oración. Porque será de escucha atenta del maestro. Y no es suficiente que él esté en nuestro corazón, es dejarlo hablar, accionar. Y el silencio nos ayudará, el recogimiento. ¿Cuál es el activismo que conviene en el momento oportuno y en el lugar oportuno también? Bendito sea Dios, qué bueno. Bueno, recordemos que Marta y María, ¿verdad? Las dos estaban haciendo realmente cosas agradables ante los ojos de Dios Padre. Por supuesto. O sea que las dos cosas son importantes, Señor. La contemplación, estar a los pies del Señor. Pero también laborar, hacer lo que uno tenga que hacer. Siempre con ese sentido, buen sentido. Y haciéndolo como a Dios le agrada. Señores, pasamos ya a una breve pausa. Pero usted no se mueva porque continuamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! Queridos amigos y amigas, lo prometido es deuda y queremos seguir honrando lo que le dijimos la semana pasada y es continuar debatiendo, dialogando sobre esta carta apostólica del Papa Francisco de Siderio de Sideravi, en la cual nos instruye a los obispos, sacerdotes y laicos de cómo recibir una buena formación litúrgica tan importante, Padre, en estos días en que la liturgia muchas veces como que se caen en excesos, exhibicionismos. A veces tenemos que detenernos y evaluar. Lo central de la liturgia es el mismo Cristo, la Santísima Trinidad, la historia de la salvación que se va renovando una y otra vez, Padre, por medio de esta gracia, de estos sacramentos. ¿Qué usted dice, Padre? Yo creo que el Papa nos sigue animando y nos sigue educando para que nosotros no perdamos el verdadero enfoque en lo que nosotros tenemos que vivir. Y un elemento importante que habla el Papa en esta carta apostólica que es publicada al final del mes pasado, del día de San Pedro y San Pablo, este Siderio de Sideravi, sobre la centralidad y el verdadero sentido de la liturgia. Cuando nosotros hablamos de la liturgia, nos referimos directamente al tema de la Eucaristía, aunque sabemos que todos los sacramentos, cuando los celebramos, es una liturgia, todos ellos es una liturgia, pero como la Eucaristía es el centro, la raíz y la vida de toda la acción apostólica de la Iglesia, entonces la centralidad está en el tema de la Eucaristía. Y un elemento importante, ustedes saben que todos estos sacramentos son un rito. Cuando hablamos de rito, estamos hablando de cosas visibles, cosas que hay que preparar, cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando vamos a hablar de la Eucaristía, sabemos que los signos visibles es el pan, el vino y todos los demás vasos sagrados y todo lo que implica preparar esto, un altar, un mantel, los sirios encendidos, la vestimenta del presbítero, del que preside la Eucaristía, todos esos elementos. Entonces, ¿qué el Papa está criticando hoy? Ustedes conocen al Papa Francisco, que cuando ve algo que no va bien, él le entra y lo critica y lo quiere cambiar. Y hay que obedecer al Santo Pontífice. Que a veces nosotros queremos que la lituria quede tan bella, tan bella, tan bella, que a veces nos quedamos los superficiales, los citados. Que a veces la dañamos. Sí, como una paraferranaria. Y a veces hay personas que están tan atentos a los detalles que se olvidan del centro. Lo más importante. Por ejemplo, en tiempo de Navidad, a mí me gusta siempre poner el ejemplo de que celebramos Navidad, pero a veces nos invitamos al que celebramos. Yo siempre me gusta hablar, poner ese ejemplo. Lo dejamos fuera. Lo dejamos fuera. Entonces, la centralidad de la Eucaristía no es la paraferrania del rito, sino que el centro de la liturgia es Cristo. Y cuando yo no transmito a Cristo, yo estoy en falta. Y este sentido, no es que el Papa Etefelo, Lusitania, nos está haciendo un rito nuevo o un nuevo directorio de cosas que hay que cumplir. Pues Jesucristo mismo que lo dejó, que lo hizo. Es un documento disciplinar, como dice el mismo. Exacto, no es disciplinar. Y ya el Concilio Vaticano II tiene un documento que habla de esto, ¿verdad? San Cosanto Concilio, sobre la doctrina de la liturgia, que nos habla precisamente de este tema, y todos los documentos nos hablan de ello. No es algo nuevo. No es nuevo. Es que quiere que nos enfoquemos en lo que no debemos, en lo que no debemos, no debe faltar. Cristo es el centro. Cristo es el centro padre. Y que el mismo Señor Jesucristo lo enseñó en la Santa Cena. En cuanto a esa, qué hermoso, esa continuidad que hoy día, pues, en la Santa Eucaristía, ustedes los sacerdotes, que son, ¿cómo se dice el ministro? Somos ministros extraordinarios de la Eucaristía. Ordinarios de la Santa Eucaristía. Qué cosa más hermosa poder nosotros saber que fue el mismo Jesucristo que, pues, enseñó a sus apóstoles, a sus discípulos, y entonces esa práctica, como decía ya el Padre ahorita, que es visible, que lo podemos ver en la Santa Eucaristía. Qué hermosa, señores. La iglesia, nuestra Santa Iglesia Católica, es rica con todos estos ritos tan hermosos que sabemos que vienen, que fue el mismo Señor Jesús que lo ha enseñado. Y que nosotros, por eso que cuando vivimos la Eucaristía, uno sabe que es la fiesta más grande, o sea, es lo culme, es lo más grande para el cristiano católico. Y como dice el mismo Papa, también la motivación es no centrar la misma liturgia en sentimentalismo. Y a veces ese sentimentalismo que criticaba él de esas tradiciones de volver al pasado con algunas posturas que muchas veces son rígidas y dañan el sentido. Entonces, la riqueza de la misma liturgia es un corazón abierto, pero también, Padre, obediente. Porque todo esto son fruto de la reflexión, de la oración. Esto es fruto también del consenso, incluso hasta de papas anteriores. Y muchas veces queremos vivir desobedientemente. Y en la liturgia también tiene que estar la parte de la obediencia. Ahí está, en esa obediencia está el querer vivir plenamente lo que significa este sacramento, esta liturgia hermosa, sobre todo de la Eucaristía. Y vemos también que muchas veces en la Eucaristía metemos teatro. Se cometen muchas cosas. Metemos hasta conciertos. O sea, a veces se canta hasta cuatro y tres cantos de comunión. Y nosotros mismos los sacerdotes nos salimos del altar a veces a llevar el Santísimo, cuando no es una procesión de adoración. Por eso que el Papa ahí lo especifica. O sea, que hay exageraciones y hay exageraciones de nosotros los sacerdotes. Y un elemento también que a veces nos perdemos, y lo digo yo por conocimiento propio, yo cuando era seminarista tocaba la guitarra, igual que Felo. Ah, padre, no es sorpresa para mí. Y dirigía coro, y dirigía coro. Y todavía no se me ha olvidado, no hago esto, pero yo dirigía coros. Yo sabía que usted tenía una vena artística, pero no sabía que era tanto. Sí, sí. Oh, my God. Entonces, cuando yo preparaba la liturgia, a veces yo me quedaba, yo mismo, el ejemplo fue yo, en cómo me queda el canto. Y recuérdense la voz que practicamos ahorita y tal cosa. Y a veces el padre practicando, o en la adoración, ahora vamos a cantar el amén. Ay, Dios mío. Y pasa todo, y yo estoy pendiente en el canto. Y perdiéndome de la riqueza. Perdiéndose de ese tesoro. Estoy ahí. Del banquete. Estoy ahí, pero a veces estoy en otro lado. Padre, por eso es que el padre, exactamente, ay, Dios mío, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Todos los fieles, por eso el papa lo especifica, lo dice claramente, que deben conocerlo bien, conocer bien este acto que es salvífico, porque eso es lo que nos va, ¿verdad? Nos lleva a la salvación. Y es que muchos sacerdotes también, los fieles, deben conocer bien para que las cosas, o sea, para no perder el tiempo en una santa eucaristía, ¿no? Ir a la eucaristía y no, de verdad, disfrutar de lo que es ese banquete del Señor, que, Dios mío, es algo tan grande. Como decía Santa Teresita, era del niño Jesús, que Santa Teresa decía como que vivir una sola eucaristía. ¿Ustedes no se acuerdan de esa frase? Sí, Santa Teresa de Jesús de Ávila. De Ávila. Ah, ella era la que decía. Celebrarla como la última. Como la última. Como si fuera la última. O sea, señora, hay que ir con los fieles también, debemos tener, y lo que estamos en la liturgia, lo que estamos en cualquiera de las misiones que tenemos en la eucaristía, o sea, ya usted está en liturgia, prepárese bien en la liturgia para que no te cometiendo tantas verdades, no te metiendo tanto la pata, como decía Felo. Y yo creo que puntualizando más en el meollo, y yo creo que Felo comenzaba puntualizando algo muy importante. Sí. El asunto de los cantos, Felo, que es un cantante, que dirige coros. Yo misma que canto también. Pero ¿en qué momento cantar y en qué momento no cantar? Mire, padre, eso que usted decía es fundamental porque como ya... Eso para mí también. La misa no es un concierto. Tener cuidado. Es llevar a los fieles, es llevar a todo el que está ahí hacia Dios, pero de una manera sacramental, sagrada, porque a veces se meten cantos que no muchas veces... ¿De otras denominaciones? Ni las mismas lecturas que corresponden tienen que ver con ese canto. Metemos cantos hasta de denominaciones cristianas que no son católicas, y hay que tener mucho cuidado. Es delicado la lituría. Sobre todo, la misa no toda es cantada. Entonces, queremos cantarlo todo. O muchas veces, padre, la Eucaristía es verdad, es una alabanza también a Dios, padre. Es una ofrenda. Pero no toda la Eucaristía es una alabanza. Están los ritos, están las oraciones. Bendito y alabado, sí, bien, pero... También tiene el tiempo de contemplación. Es que han querido dinamizar. Contemplar este misterio de amor en silencio. Qué hermoso es descubrir eso. Guardar silencio, cosas que nosotros no queremos encontrarnos con nosotros mismos. Mucho cuchicheo. Nos queremos hacer. Sí, exacto. Sí, en la iglesia cuando va a iniciar una Eucaristía. Entonces, un elemento que también el Papa quiere enfocar, señores, y es las vestimentas. Exactamente. Mira, las vestimentas tienen que ser dignas. Muy dignas. Pero no tiene que ser una cosa tan extravagante como que yo sea, como que yo estoy en un salón de moda. Exacto. Que viene de una, ¿cómo que se dice eso? De una pasarela. De una pasarela. Que distrae al padre a los demás. Y el Papa habla de eso también, de que no es una pasarela que yo puedo hacer en cualquier lugar. La, este, porque, mira, este, hay mucho, ¿cómo se llaman? Los vestuarios. Sí, sí. Eucarísticos. Todo lo que es la vestimenta. Casi siempre blanco y negro. Sí, pero que hay personas que quieren escoger algo como en oro, como una cosa espampanante. Como que están en un evento. Y entonces, cuando yo estoy entrenando ese traje tan caro y tan costoso, entonces a veces lo que estoy decidiendo es... Pierdo, pierdo la visión. Entonces, es que yo estoy, si viendo un traje... De gala. De gala, ¿verdad? Sí. O estoy simplemente adorando. Entonces, yo creo que tenemos que tener equilibrio. Las cosas tienen que ser limpias, tienen que ser dignas, pero no podemos quitar la mirada en lo que tenemos que celebrar. Es Cristo que se hace presente ahí, a través del pan y el vino, las especies eucarísticas, donde Él se convierte en comida y bebida de salvación para que tengamos vida. Para tenerla en abundancia, bendito. Y tenerla en abundancia. Como dice la palabra. Y el Papa lo que quiere es que recobremos la centralidad de la liturgia en esta carta apostólica que estamos hablando de ella. ¿Cómo se llama? Desiderio. Sí, desiderio. Desiderado. Desiderado. Sobre la centralidad de la liturgia. Guau, qué chévere. Y como decía también en el introductorio sobre la cita bíblica, he deseado comer esta Pascua con todos ustedes. Y a veces nos pasamos, Padre, toda una vida cristiana y no nos preparamos, no comulgamos. Padre, ir a la misa y no comulgar. Claro, existen a veces impedimentos que aunque la persona quiera, no puede en ese momento. Pero hay que trabajar porque es como cuando lo invitan a usted a un cumpleaños, a una fiesta. ¿Y qué hay en una fiesta de cumpleaños? Bueno, hay bebidas. Biscocho. Hay comida. Dicen, no. Y usted dice, no, yo estoy en ayunas o yo no puedo tomar. No. La cristiana es una fiesta para comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Y tendrá vida eterna. Y tendrá vida eterna. Fíjate que eso que está diciendo Felo, hace muchos años atrás, bueno, a través de mi madre también, yo aprendí y lo podemos hacer todo, ejercitar eso, que cuando estemos en la Eucaristía, oremos al Señor, presentemos al Señor por todas esas personas que aún no pueden recibirlo por, bueno, por lo que, por la causa que sea, pero orar para que el Señor ponga en su corazón ese anhelo. Miren, señores, siempre, Padre, cuando estamos orando en esa comunión espiritual, el Señor pone en mi corazón siempre orar por aquellas personas que no pueden y que no lo han recibido para que Dios pueda darle ese anhelo, para que tengan ese deseo de recibirlo en su cuerpo y en su sangre. Es algo que lo estoy practicando desde hace mucho. Bueno. Qué bueno. Una invitación también para que otros lo puedan hacer. Lo puedan hacer en la Eucaristía. Recordar que vamos a estar todo el mes de julio reflexionando sobre la liturgia a la luz de esta carta apostólica del Papa Francisco. Les motivamos, señores, vayan al Catecismo, vayan al Código, vayan a toda esa documentación, experiencia de los santos, de cómo poder vivir. Y ahora en el Internet, que podemos acceder con tanta facilidad, el tema también, el documento Sacrosanto Concilio, del Concilio Vaticano II, que es sobre la liturgia. Es una belleza. Bellísima. Sí. Nos puede ayudar mucho. No tenemos que tener el documento, lo podemos tener, lo encontramos. No, señores. Lo buscamos. En el Internet están los videos y todas las informaciones del lugar, todos los documentos de la iglesia, incluso están ahí. Queridos hermanos, bueno, sin más, vamos a hacer una pausa. Quédense ahí porque viene el último bloque. Bueno, gracias. 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 ¡Gracias! 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 Así que si alguna persona no lo tiene, puede buscarlo, comprarlo en nuestras librerías y bendecirlo, ¿verdad, Padre? Así es, Padre. Interesante. ¿Con qué más continuamos, señores? Bueno, el Papa Francisco, ya lo dijimos la semana pasada, pero el Papa Francisco nombra tres mujeres en el dicasterio para los obispos. Esto es una novedad, nunca había sucedido. En la historia de la iglesia y como Lucas, que le da realce a las mujeres en el Evangelio, pues el Papa Francisco le da ese sitial. Las mujeres siempre han tenido, Padre, en la historia de la iglesia. Es muy importante. Así mismo. Qué chévere. Pueden aportar muchísimo y sigan aportando. Bueno, que vivan las mujeres. Que vivan. Que vivan las mujeres. Que vivan las mujeres. Bueno, señores. Bueno, el PECCA, ¿verdad? Dice que el sabotaje informático era una política de Jan Alain para borrar evidencias. A lo largo, no de esta semana, de todas estas semanas, las redes sociales y todos los comentaristas están abarrotados del tema. De primera plana en los diarios hablan siempre del caso Medusa, ¿verdad? Que encabeza Jan Alain, el ex procurador de la República Dominicana en el gobierno pasado. Y han venido revelándose muchas informaciones, nuevos descubrimientos, apartamentos y villas y todo ese tipo de cosas que tienen implicaciones también con este caso. Este, nosotros, no hacemos un análisis ni comentario para juzgar, simple y llanamente apoyamos al Ministerio Público para que siga haciendo su trabajo, no solamente con este, sino con muchos otros. Y que salga la verdad. Así que nuestro pueblo dominicano se pueda limpiar de toda esta podredumbre de políticos que han venido a robar, que han venido a hacer cosas malas y que la verdad que el pueblo está hambriento. Simple y llanamente animamos a nuestro pueblo para vivir la honradez y para vivir con lo suyo. Es muy bueno estar en su casa y estar tranquilo sin que nadie, sin que mire al malo busque. Exactamente. Y que esto sirva de ejemplo, señores, padres, felos, amigos que están por ahí y hermanos, que sirva de ejemplo para muchos. Que se den cuenta que la ambición, eso es lo que trae, trae amargura, trae cosas malas, no trae nada bueno. La ambición no trae nada bueno. Que sirva de ejemplo para muchos. Y se da cuenta que en la cárcel Anamulla de Higüey hubo un motín y matan a un recluso. Esto no es la primera vez que sucede en el país y en algunos recintos también eso ha sucedido. Es lamentable. Muy lamentable. Muy lamentable. Sí, 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 veo como que se han hecho varios motín durante este año en esa cárcel, qué pena, de verdad. Miren, señores, y para continuar con más informaciones de lo que ha acontecido, ¿verdad? A nivel de nuestro país y en otros países, vamos a continuar con este festival. Miren, el Festival del Cine Católico Dominicano va a ser desde el 21 al 28. Les vamos a invitar a todo, a toda la familia que pasen a buscar la boleta. Bueno, será que en la película se mostrarán, ¿verdad? En el Palacio del Cine de Zambil, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, con un costo, señores, supermódico de 300 pesos. Así que podrán, eso es casi gratis. Casi gratis. Sí, señores, con toda la familia participar de este cine, de este Festival Católico Dominicano. Y pueden compartir, ¿verdad? Esta también, toda esta información a través de arroba festival católico dominicano, arroba festival católico dominicano. Y también pueden llamarnos aquí al canal, al 809-681-4100. Así es que están todos formalmente invitados a este cine. Miren, en el marco de este festival, les quiero o les queremos motivar a ver dos películas que yo estuve viendo esta semana, que les va a ayudar mucho espiritualmente y a conocer sobre estos santos. Las películas, Carol, el Papa, el hombre, maravillosa. Y la otra, Juan Pablo, primero, la sonrisa de Dios. El que quiera crecer a nivel espiritual y para conocer las grandes riquezas que tiene nuestra iglesia, estudien la vida de los santos y ustedes verán qué maravilloso. Miren, sí, qué bendición tan grande. También decirles que las boletas para este festival dominicano, del cine dominicano, pueden buscarla aquí mismo en su canal, Televida, en el canal de la familia. Pueden venir aquí, buscar su boleta para que participen con toda la familia. Está muy bien, en otro orden, la Arquidiosa de Santo Domingo está preparando una gran peregrinación a la Basílica de Higüey, Santuario Nacional Nuestra Señora de la Altagracia. Y esta peregrinación será celebrada el 30 de este mismo mes de julio. Ya finalizando el mes. De manera que motivamos a todas las personas para que puedan también participar de esta peregrinación. Ustedes saben que las peregrinaciones tienen un sentido también penitencial. No es un paseo. Es espiritual. Es un paseo. Es un paseo, pero también hay que convertir la peregrinación en un retiro espiritual. Exacto. Donde yo voy a crecer en temas de fe. Así que motivamos a todas las personas y para inscribirse deben de llamar al teléfono 809-682-0815 que ya ustedes conocen. Y además de la arquidiócesis, hay muchas comunidades. En el caso, por ejemplo, de la Comunidad Servo de Cristo Vivo, la Anunciación está preparando una también para Higüey. Y nosotros, la Casa Sagrado Corazón de Jesús, el 24, vamos a ver a nuestra madre también allá en Higüey. Vamos a ir a la iglesia de San Dionisio. Sí, sí, señor. Donde inició San Dionisio. El que va a la basílica y no va a San Dionisio, dicen, no hemos ido. Exacto. El padre lo ha dicho aquí. Nos vamos a hondiar para allá. A la gente le hace falta porque saben que ayer aquí estaba la Virgen. Ahí fue que apareció. Sí, ahí fue que apareció. Y antes de tener la basílica grande, ese era el santuario. Exacto. Esas son las raíces. Esos señores no pueden dejar de ir. Pero miren, le invitamos a toda la parroquia. Todas las parroquias están invitadas. Señores, anímense. Vayan a recibir esa gracia plena, esa gracia plenaria. Así que anímense, vayan a inscribirse. Yo sé que en todas las oficinas de todas nuestras parroquias están anotando para este viaje, no solamente allá a Vicerá de la Madre, sino que sea un viaje en lo interior de su corazón. El tema sería las indulgencias plenarias. Indurgencias plenarias. Que con motivo, a los 100 años de la Virgen, también están vigentes. Están vigentes. ¿En agosto es? En el mes de noviembre termina. Exactamente, noviembre. Bueno, que no se quede nadie. Un año litúrgico. No se quede nadie para que reciba. Y los 60 años de Radio ABC. Sí, señores. ¡Wow! ¡Felicidades! 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 Otra escuela, padre. Mucha evangelización a través de Radio ABC. Se dice rápido, pero son 60 años. Muchos testimonios que tenemos. Y ustedes han oído mucho esa voz en Radio ABC de Lusitania. Todavía la han escuchado. Y en un momento también yo estuve en cabina. Le agradezco mucho a Eduardo Payano. Y un alto en el camino. Un alto en el camino varios años, sí. Pero en un momento yo estaba estudiando locución. Yo hice un entrenamiento ahí. ¡Ay! A la una de la tarde. Y le tocó, entonces, el pasado. Sí, yo estuve. Pero bueno, nos alegramos, sobre todo, por los 60 años de esta emisora que está evangelizando y sigue en ello. Y vamos a felicitar a todo ese gran equipo de las emisoras ABC y Vidas TV. Todos esos locutores. Están trabajando fuertemente ABC. Nuestra querida Laili de la Cruz. Eduardo Payano, que son pilares. Señores. El gordito Tony. Sí. Y en esta semana estuvo de cumpleaños el presidente. Sí, sí, sí. A Binader. A Binader. Cinco, cinco. Bueno, el presidente Luis A Binader contó. Con el paso de cumpleaños, ¿verdad? Celebrando un cumpleaños en familia. También expresó que se quedó esperando regalos de los periodistas que cubren la fuente en el Palacio Nacional del Evangelio del Presidente. Señores. Entonces, creo que el presidente es para darle a todo el mundo. Él también es un ser humano que necesita felicidad. Necesita recibir. Bueno, nuestra oración, nuestras felicitaciones. Todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo, claro que sí. Bueno, señores. Y también seguir diciéndole a nuestra gente, Padre, que el corredor de los Alcarrizos, señores, eso va avanzando, va avanzando. Muy bien. Eso de verdad que me llena de mucha alegría porque son muchos los empleos que van a surgir de ahí y también los beneficios a nuestra gente, a los ciudadanos de ese sector de los Alcarrizos que es bastante grande, de verdad que sí. Mira, queremos, Padre. Sí, asesinan al ex primer ministro de Japón cuando daba un discurso. En Japón pasan estas cosas también. Dios mío. Increíble. Es un país muy seguro, Padre. Sí, sí, sí. Así es, pero ya se está saliendo de la mano. Y a nivel mundial hablábamos la semana pasada. La crisis. La crisis del irrespeto a la vida. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Ya nosotros en el mes pasado también perdimos a un ministro en su ejercicio de su función y también en Japón también pasó este caso. Así es, señores. Mira, queremos seguir motivando a nuestro amigo el ministro del IGNE para que ahí en la Kennedy, frente a los pensionados, ahí hace falta un puente peatonal. Ay, sí, sí. Porque es difícil, esos ancianos cruzando las calles, he visto madres con sus niños también porque por ahí hay centros de escuelas y también muchos empleados públicos que transitan esa vía y cruzando esa calle que es bien peligrosa. Por eso motivamos a nuestro amigo que de verdad se necesita un puente peatonal ahí frente a los pensionados. Bueno, señores, y tenemos que de verdad decir que realmente nuestro querido Benedito XVI, ¿verdad? Papa Emérito, no ha muerto. Ustedes vieron que hubo un revuelo diciendo que él había fallecido. ¿Usted cree que un personaje como ese pasa eso? No se va a saber de nuevo. ¿Verdad que sí? Por Dios. Eso fue un revuelo terrible. Todo el mundo por las redes de que había muerto el Papa Benedito. Los señores todavía, el Señor lo tiene en sus santas manos sostenido aquí todavía con nosotros. Y tiene su mente lúcida. Sí, eso es lo más importante. Ha pedido movimiento por su edad. ¿De la inteligencia? Ya 94, 95 años. Así es. Pero está ahí nuestro Papa. Está vivo, aún está vivo. Está vivo todavía. ¿Sí? ¿Qué otra información tenemos? Bueno, quiero dar un saludito a nuestra querida hermana Mercedes de la parroquia San Mauricio. Bueno, a todos los parroquianos de San Mauricio, también de la Casa Sagrado Corazón de Jesús. A todos los amigos que siempre están pendientes de este programa y que no se lo pierden. Están ahí fijos. Así mismo. Fijo. Señores, sí, miren, también en la Hacienda Estrella, Padre. Ay, cuánta gente yo vi el domingo pasado. Y le enviaron muchísimo saludos al Padre Cecilio. Gracias. A nuestros pelos. Allá está el Señor, bueno, mi queridísimo Julián y Doña Elsa, Elizabeth, Peor, toda esa gente allá que siempre están viendo el programa Saludos para ellos. Y nosotros tenemos unos fieles seguidores allí. Seguidores allá, claro. Este es lo que es Doña Carmen y el Señor Víctor Ángel, ¿verdad? Víctor, ah, sí, Doña Carmen y el Señor Víctor Ángel. Sí, 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 la madre de mi hermano y amigo, Faustino Antonio Marcelino. Así mismo, y de nuestra María Marcelino, nuestra María querida. Así que un saludo para ellos. Muchos saludos para ellos, señores. Y yo te vi abrazada allá con una amiga, que es prima mía. Ah, con su prima, ah, sí, sí. Bueno, estábamos juntas, sí, nuestra querida. Mi querida prima, Kenia. Nuestra Kenia. Ay, nos vamos a enviarle un abrazo y muchos saludos a Kenia. Un abrazo para Kenia, ella me mandó la foto. Ella le envió la foto, oh, Dios mío, qué linda. Muchas bendiciones para ella. Miren, y pues yo estuve escuchando, no sé si ustedes vieron, o más bien escucharon que esta gente de Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos, tiene pues una publicidad, un anuncio, donde dice, usted lo vio a los cerdos, los cerdos no vuelan. O sea, ellos han prohibido que lleven carne de cerdo empacada, como muchas veces hay personas que quieren llevar su cerdo hasta asesorado de aquí. Ellos lo han prohibido. Y el sancocho. Y el sancocho también, todo eso. Así es que los cerdos no vuelan. Hay muchas prohibiciones. Sí, muchas prohibiciones. Los cerdos no pueden ingresar a los Estados Unidos. Tengan cuidado para que no se lo quiten en el aeropuerto. Sí, porque entonces pierden su dinero y pierden la falta. Ahora ellos vienen allá y se lo comen aquí. Ah, claro, claro. Se lo comen aquí. Miren, algo ya para concluir. Ok. Ustedes saben que se aprobó en el Senado el proyecto de ley de extinción de dominio. Ponemos mucha atención a esto porque hay que tener mucho cuidado de no festinar las cosas, que no se haga por populismo, que verdaderamente se consulte a los peritos que trabajan la parte constitucional. Porque tirar una ley que después va a ir al constitucional, porque hay algunos acápites que, bueno, se contradicen con la Carta Magna y con tratados internacionales, es importante que los diputados reflexionen y que se le hagan el ajuste idóneo a este instrumento que necesita el país. Sí, pero que se apruebe. Pero que se apruebe. Para este año. Que se apruebe. Claro. En una semana se puede hacer eso. Que se puede aprobar en el nombre de Jesús. Que se apruebe. Ay, ay, ay. Miren, señores, y un llamado también. Hemos visto la estadística de los accidentes. O sea, que nuestro país se encabeza en la lista como uno de los países que tiene más accidentes. Mucha violencia. Señores, mucha prudencia. Así, el tránsito, la gente anda como locos. La gente, eso es increíble, como los motores. Veo que aquí dice que agentes de la DGC localizó a un conductor, ¿verdad? De un automóvil que fue evidenciado a través de las redes sociales. Eso es bueno. Estaba transportando a un pasajero de forma insegura. Insegura. Y eso mismo estaba subido, padre, encima de un puente. Encima de un puente. Haciendo, bailando y haciendo cosas. Señores. Pero la ley debe ser aplicada. Para que si no respetamos la ley por educación, al menos por miedo a la ley. Por miedo a la ley, señores. Con respeto. Exactamente. Por favor, que ya nos saquen de esa lista. Encabezamos casi lo primero en el mundo de tantos accidentes. Así es que pedimos a nuestra gente que tengan calma para guiar. Que queden con prudencia. Y un drama también en las calles. Los motoristas, señores, le peinan los vehículos de uno, los retrovisores. Tiene que haber un instructivo. En vía contraria. En vía contraria. Tiene, como uno siempre dice, ese motivo de estar siempre contentos, felices. Porque sabemos que el Señor siempre mora en nuestros corazones. Les invitamos para el próximo. Ya culminamos con todo esto. Bendiciones. Y vamos a recibir esta bendición especial. Bien, gracias por estar con nosotros. Vamos a pedirle al Señor Todopoderoso que Él descienda su bendición sobre ustedes. Y que las recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Bye, bye.